Hay un mundo que abraza la oscuridad Donde reina la opulencia y la frivolidad Donde reencarnas tú, sobre la tierra Vas serpenteando hasta llegar a ningún lugar Cómo me atreví a amarte, no eres real La verdad es la lección que nunca aprenderás No importa cuántas vidas tú desnudarás Dentro tuyo está esa paz que nunca encontrarás Por más que intentes no podrás huir De aquel dolor que está en ti Ya sobra mares pero no el amor Vivís muriendo en el clamor Todo escudriñará dentro del corazón Todo un universo más allá de la razón Cómo se podrá olvidar El fuego de una noche hacia la eternidad Música 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 Gracias por ver el video. Como me atreví a amarte, no eres real, la verdad es la lección que nunca aprenderás. Con escudriñar adentro del corazón, tu legado no será más que una ilusión. Ahora es demasiado tarde, no puedo volver atrás, porque cuando tú te caigas yo ya no estaré. Sabes bien lo que yo sigo, será igual, porque ahora soy más fuerte y aprendí a querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!